CCD Conecta es un programa diseñado para impulsar el reclutamiento y emprendimiento de la industria audiovisual del talento emergente latinoamericano. El programa consta de clases maestras y talleres sobre el funcionamiento de la industria global, últimas tendencias, tipo de talento que están buscando los estudios y tips para aumentar tus posibilidades de obtener trabajo. El programa se realizará del 23 de noviembre al 10 de diciembre y no tiene costo para los participantes que cumplan con el perfil. Si eres estudiante, profesionista o emprendedor del sector, puedes enterarte de estas iniciativas en ccdconecta.ciudadcreativadigital.mx Participa en las futuras ediciones. ¿Cómo convertir una idea en imagen? Elena Saborio, directora de arte y cofundadora de Casa Cocuyo, nos compartió su proceso creativo en una interesante conferencia acerca de dirección de arte para estudios de animación, además de revisar los portafolios de artistas digitales y una gran variedad de ideas y tips a los cuales puedes recurrir para aterrizar tus ideas y mejorarlas. ¿Por qué no puedes confiar en la creatividad? Uno nunca llega cuando necesitas. La creatividad no es infinita. Si yo hoy fui muy creativa y solucioné todos los problemas que tenía que hacer de formas increíbles y todo quedó súper bien, nada me asegura que mañana pase lo mismo. Entonces la creatividad no es infinita y finalmente la creatividad no es universal. Si yo ahorita me dicen, no, pues diseña un personaje, ah, pues aquí está. Pero si mañana me pides de componer una sinfonía en piano, pues no tengo ni idea, no sé tocar el piano. No puedes como contar solo con la creatividad. Hay dos grandes cosas que tienes que hacer para poder tener creatividad que sí sea confiable. Por un lado, todo proyecto nace de un interés personal. Si el interés es hacer dinero, también funciona. Pero si tú no tienes ningún interés en hacer el proyecto, no vas a poder llegar a soluciones creativas. Si no tienes como esta necesidad de contar tu historia, la verdad, tal vez es muy difícil que escribas una historia. El proceso creativo puede ser frustrante cuando las ideas no fluyen y eso puede hacernos caer en el síndrome del impostor. No seas duro contigo mismo. Durante el panel Encuentra tu propia voz, cuatro destacadas artistas de animación nos compartieron sus puntos de vista e historias personales sobre el descubrimiento de su vocación dentro de la industria. El panel, conformado por Roxy Lean de Venezuela, Andrea Mercado, Daniela Rodríguez y Jocelyn Tanus, ofreció una rica variedad de experiencias en el campo de la ilustración, desde ilustración para libros hasta animación de shows para televisión. Si estás haciendo un examen de storyboard, lo que es bueno hacer es incluir algo de ti. Como un storyboard artist, la forma en la que tú ves y interpretas ese guión puede ser muy diferente dependiendo de artista a un artista. Eso es la verdad lo que les interesa al estudio, lo que les interesa al director, a tus showrunners. Así que siempre me divierto con esto. Siempre trato de añadir algo que vaya a ayudar a la historia, que vaya a expresar un poco mejor que las palabras, algún sentimiento o algún tipo de experiencia por la que está pasando este personaje. Y así, de esa forma, no es muy difícil poner un poco de ti en tu trabajo. El portafolio es uno de los filtros más importantes al momento de aplicar un empleo o proyecto, por lo que debe armarse de una manera muy cuidadosa y eficiente. Emociones y creación audiovisual Julia Martínez Hinojosa, productora audiovisual, editora de cine y psicoterapeuta gestátil con enfoque centrado en la persona, fue la facilitadora de uno de los talleres con enfoque al desarrollo humano y trabajo en equipo. Uno de los ejes en su charla fue reflexionar sobre los efectos del estrés y cómo si no expresamos nuestras emociones, nuestro cuerpo lo resiente y la somatiza. El manejo de la inteligencia emocional y su adaptación al ejercicio profesional es importante para el bienestar personal. Vamos a hacer este ejercicio. Trae a tu conciencia una experiencia, un evento que para mí, para ti, fíjate, tenga una carga emocional, o sea, que sea algo importante para ti. Ya que tienes este evento con el que quieres trabajar, esta experiencia con la que quieres trabajar, quiero que dibujes o describas qué sensaciones físicas te hizo sentir este evento. El ciclo de la conciencia es una herramienta muy útil que nos ayuda a entender y canalizar nuestras emociones y que también se puede utilizar para la creación de personajes y sus historias, para así saber a dónde van, qué van a expresar y cuál será su acción. Ya que voy con esto, las emociones es lo más universal que hay. Quizá las experiencias, las experiencias de cada uno de nosotros son diferentes, pero nos llevan a las mismas emociones. ¿Y a qué voy con esto? Cuando creamos a nuestros personajes, si nosotros tenemos esta guía de cómo sucede el ciclo de la conciencia, nosotros vamos a tener la posibilidad también de entender hacia dónde llevar a nuestros personajes. Si está en el momento de la sensopercepción, a lo mejor nuestros personajes van a reaccionar físicamente y lo vamos a observar, vamos entonces a entender cómo van a significar las cosas y entonces cómo van a surgir las emociones y que esto sea verosímil, que esto se entienda, que todos lo entiendan. Cuando digo que las emociones son universales es porque es algo que realmente nos une. Podemos ser de diferentes partes del mundo, podemos tener experiencias radicalmente distintas entre nosotros, pero nuestras emociones son universales. ¿Cómo es el proceso para rediseñar personajes 2D para una animación 3D sin perder aquello que la hace tan entrañable para su público? Los expertos detrás de la producción de My Little Pony participaron en un panel conformado por el director de la película José Luis Uchoa, el desarrollador visual, Jonathan Catalán y el moderador de personajes Borja López, quienes dieron muestras de cómo evolucionaron los diferentes personajes de la serie y sus mejores consejos para esculpir modelos en 3D que sean expresivos y puedan lucir magníficos desde cualquier ángulo. Implementar en este proyecto y es que trabajábamos prácticamente 3D, diseñaba junto con el 2D y era todo como un solo departamento de arte realmente. Se diseñaba tanto en 3D como en 2D y nos apoyábamos. Yo les pasaba capturas de personajes hechos en 3D en ZBrush y ellos encima a lo mejor dibujaban y me daban notas o hacían incluso los personajes luego para el carácter Mother Sheet se sacaban de una base de 3D. Entonces era una colaboración muy limpia, muy sana entre los dos departamentos y ZBrush permitió eso. Y luego por estándar de industria, Maya. Maya es un programa estándar de la industria para la animación, por el pipeline, por cómo funciona y porque es el que la mayoría de los modeladores estamos acostumbrados cuando trabajan en producción, ese tipo de animación. Creo que al encontrarte con muchos problemas que solo te ayuda un poco a saber desenvolverte y encontrar la salida cuando parece que no la hay y puede que a lo mejor cuando te marcan un poco más la dirección y te encuentras con un problema te resulta más difícil salir de ahí. En ese aspecto, como comentaba Borja, mi recomendación es meterte dentro de un estudio de una empresa lo antes que puedas para empezar a aprender de gente, de rodearte de gente que tenga la misma pasión que tú, que te enseñe, aprende de todo, no hay ningún proyecto que sea peor ni mejor, no hay ninguna tarea dentro de todo el proceso de la que no puedas aprender y cuanto más pruebes, más aprenderás y más visión global de todo tendrás. Eso es fundamental. ¿Cómo puede uno entrar al mundo de los cómics? Jonathan Rosas, de Periferia Press, habla al respecto del camino para publicar cómics de forma independiente. Con una inspiradora charla, analizó cómo los autores pueden dar a conocer su trabajo, vender sus libros y capitalizar su trabajo. En las redes, en Instagram es donde estamos más activos, en Facebook no tanto, pero sí también ahí vamos a subir todo, así principales, no usamos las demás cosas. Pues ahí está la recomendación. Es muy importante dar a conocer tu trabajo y tener la retroalimentación de tu audiencia. Y bueno, igual ahí se ve como entre mis favoritos, Sean Tan es de mis autores así súper favoritos, Periferia se llama así por uno de sus cuentos, pues Sean Tan es uno de los autores de narrativa gráfica más finos que conozco. Es el que se ve aquí, es este... Ah, ¿y cómo hacer cómics de Scott McCloud? Ese sí es súper importante. En esta ocasión, CCD Conecta se organizado con un formato híbrido, con actividades en línea a partir del 23 de noviembre y con dos jornadas de actividades presenciales el 8 y el 9 de diciembre. ¿Eres una empresa que desea reclutar o conocer nuevo talento? CCD Conecta colabora con empresas que buscan reclutar talento de México y Latinoamérica. Te invitamos a sumarte y hacer crecer juntos nuestra industria. ¡Participa!